Listo, listo, chao, no podes salir por ninguna hora, fuerzaos Lo frecieo, lo frecie, listo, quedo ahi, quedo ahi Ahí lo pueden sacar tambien gato No puedo hacer nada hit, se tiroje aqui Chuchero ahí abajo si vos Bueno amigo, sos un peda Perleo creo, uy listo perleo mal, mal por vos Que paja por vos, mal Te digo que aca con una fuerza o dos nos gana, osea podes llegar a ganar No, 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 vos poteate, vos poteate, tanquemos, listo, te llegaste todos los que quita el pedo Tranqui, 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 cuidado Te dije, te dije Ah, me esta haciendo pija Te tanqueo un toque Tranca, 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 tranca Ah, no puedo caer Se nocho, se nocho Ok, me meti Metete vos tambien si queres, dejalo que se meta Se meta, estas seguro Listo Ah, claro, tiene barda ahi Tanto va a romper la pija, listo Lo hice mierda Le salimos lo del bard Le salimos lo del bard El tema es que los bardes se suchean al toque aca amigo Salís vos, salís vos, se va a suchear Yo a este pete le gano, mirá mirá Ok, se sucheo, listo No puede, no puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede No puede Te digo que necesitaria una fuerza como para matarlo rápido Perdón Forza 2 Ah no, 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 no Gato, hay que taparle Ah, le tiró poti Boca también Peleale, peleale, peleale Peleale, 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 peleale Tapale todo Le saqué casco, a ver Ay No murió De ojete Se tiró otro jequete, rejete Chavo Esplaya, esplaya poti, esplaya Esplaya Yo lo saco, lo saco Lo saqué, lo saqué Bueno Uh, pobrecito, amigo No puede ni jugar contra mi De esta bala si tengo fuerza Listo Pa, como tiene tanto tiempo el juego Forza 2 Se tiró el... Murió Ahí está Uh, tengo dos poti, gato, soy re picante Yo no sé qué onda conmigo Hacen la típica Se pone una armadura de mierda Para que cuando lo vayamos entonces Tenga la mejor armadura de mierda Listo, es nuestro No tengo poti, no tengo potis Ta Tanquéme vos, Necito, que tanqué vos nomás Yo meto Tanqui, tanqui Meto damage, meto damage como un peda Soy una bestia No para y mete damage Si, perlea para allá Te tiró poti acá, no perle de una Dale, dale Listo, listo, murió Oh, no, no, para Es el capeo Vino el otro, vino el otro Me tengo que meter, amigo Tranqui, tranqui Uhhh Yo no tengo pico Pero, ay, pero Correte, amigo Me morí Mano Hola Estoy yendo, estoy yendo Tengo perculta ¿Te poteo? No, no, no Bueno, sí, sí Me muero ¿Poteé? Intenta abrirte, intenta irte Abre Abrime, abrime Abrime, abrime Se te mando ojo Tranqui, tranqui, tranqui Estoy re bien Estoy bien, estoy bien No lo quiero apurar, pero un minuto y medio Lo tengo, lo tengo en la quinta Perlio Ok, perlíme En 20 segundos entiendo de vuelta En 20 segundos entiendo de vuelta Tranqui, tranqui, mira esto Nooo 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 Que paje, me metiste a mi, bol Ah, es de los pajeros esto también Si Si Buenísima perlio Buenísima, ahora será remilado, mira 50 segundos Listo, para atrás Para atrás recate Lo toqueo contra ahí Eh, miren esta, miren esta Se tiró trigger, me parece, ojo Listo Soy God Ya esta Listo Obviamente Secre canceló el reboot Al remil Que atrevido, bol Uh, te esta cogiendo, Fede, que onda como No, que me va a estar cogiendo, amigo Es un dispensador de poti Amigo, por favor, sal Poteme Está joya, está joya Amigo, Remil Bardien La confianza en el pan de cristo, bol Por favor, teme Amigo tiene una fuerza, algo Alguien anda acá Pedazo de rata Ahí está, ahí está Corrón, se le hace el otro, al sol también, ahí está Dale, bautista Cobra Bautista Bautista, pedazo de estupido Para atrás, bautista, chabón Ahí está Te dejo en esta esquina de cámara Lo dice, tiró forzado, tiró forzado Con el Bard Resiste, 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 resiste Chupaste todo, chabón, pará Estás peleando, secre Avizame cuando estés peleando No, no, secre Me vengo a... Vengo a dos, mierda Mico, 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 secre No tengo, no tengo, no tengo Yo puse, yo puse Ah, listo, de una Forzado, forzado Estás peleando, listo Un wither dos también El Shabom, tiré toda la basura que tengo Pongan pico, pongan pico Murió Buena No, no, no No, no, no Disculpamos, pero nosotros estamos farmeando kill Estamos cerca de la top Nosotros Queremos plata Queremos guita Si me pega, le tiro la gris y me pega el toque No, pará amigo No, pero bueno Somos re hit Mentira, mentira, mentira Dale gato, dale gato Mantalo, mantalo que está en el coso amigo Barresé Fan de tu puta madre Le guardo todo Todo lo que me dio se lo voy a guardar Y vamos a ganar a palo Desplayé una ponte de arriba Por favor que lo hago de vuelta Y la rechile Chau 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 Gracias por ver el video.